xoxo ahhh saluda ahí a tu nona y a tu hermanita saluda ahí a tu hermanita saluda a Ashley si halo енный Ashley hi y el Ashley mira esta foto mía mira el video mío ca oh oh no, eso es eina tallecita mam yeay Dale, saluda, dile hola, hola Ashley, hola Ashley, hola Nona, hola, 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 ay, saluda a todo el mundo, anda, oh, oh, dile hola, la tengo que sacar.